Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. La inteligencia actúa silenciosamente, silenciosamente. Es en la quietud donde encontramos la creatividad y la solución a cualquier problema. Amigas, amigos, siempre, en todo momento que ustedes estén preocupados por resolver alguna situación, por resolver algún problema, busquen, amigas, amigos, el silencio, busquen la meditación, busquen aislarse, como decimos allá en el rancho del mundanal ruido, pues la inteligencia funciona mejor si actúa silenciosamente.